Aburrido estoy Aburrido escribo este poema Tanta belleza me ha llevado al aburrimiento Mil y tantas historias en mi historial Que anticipo los inicios y los finales Ya sé en qué concluirá todo Confieso que me aburre un encuentro fatuo Sin conversación interesante Sin entrega sincera y pasajera Si los temas son vanos y sutiles No perderé el tiempo contigo La entrega se convierte en salir y entrar Sin gusto a tus confines Debe interesarme la entrega Ósculos previos de satín y seda Besos fervientes en pláticas pasionales Olvidemos el aburrimiento juntos De historias candentes e interesantes Emociones viperinas necesito Intelectuales temas candentes Lofato y sin inquietudes Se convierten en aburrido acercamiento Quítame por Dios el aburrimiento Haz de fuego tu morada De emociones calientes y variadas Conviértete en la musa inspiradora La que rompa las entregas vacías La que dé sentido y miel inteligente La que llene todos mis vacíos Esa Esa es la que necesito La que dé flores de cempasúchil Mi jardín Está satisfecho y lleno Quítame por Dios el aburrimiento Gracias por ver el video.